La asociación dio a conocer los precios para el próximo partido frente a Paraguay. Tribuna Amsterdam, 200 pesos. Tribuna Olímpica sin numerar segundo y tercer anillo, 400 pesos. Tribuna Olímpica numerada, primer anillo, 500. Tribuna América numerada, 700. Platea América numerada, 700 pesos. Menores hasta cinco años inclusive, libre acceso, sin derecho a ocupar asiento en sectores numerados. Tribuna Colombes, reservada para la parcialidad de Paraguay. La venta de entradas comienza el 16 de marzo. En el Estadio Centenario, en las boleterías de la AUF y en Habitat de todo el país. Yo digo, no alcanza con darle parte de la América a la selección visitante, a Paraguay. Siempre nos complicaron la vida, le damos una tribuna entera. Estamos haciendo bien las cosas, ¿eh?